Tu bolsillo, bolsillo que está dolorido y que está preocupado también, hoy día cerramos el balance con la inflación correspondiente al 2021, no son buenas noticias, Jaime Quesada está con nosotros, se cumplieron las proyecciones, lo que se había dicho por sobre un 7% de inflación. Así es, el Banco Central estimaba que cerramos el año 2021 en torno al 7%, se supera esa marca, hoy día conocimos la inflación en el mes de diciembre y revisemos de inmediato cuáles fueron los números que entregó durante esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas, porque en diciembre la inflación llegó al 0,8%, eso registró el índice de precios al consumidor, una cifra que estuvo por sobre de lo que se estaba esperando, el mercado estaba de alguna manera proyectando un 0,5, un 0,6%, fue mayor y habitualmente en diciembre la inflación es un poco más alta que en otros meses del año, pero se superó también esa expectativa. ¿Qué ocurrió durante el mes de diciembre? Aquí ustedes ven el bus interurbano, más de un 17% durante el mes de diciembre, lo que más subió durante el último mes del año, el paquete turístico subió un 4,8% y la gasolina solamente durante diciembre subió un 2,4%, fueron los productos o fueron los servicios entonces que más aumentaron de valor durante el mes de diciembre y revisemos que de alguna manera ayudó un poquito el bolsillo, el gas licuado retrocedió un 6% durante el mes de diciembre y los tomates también cayeron un 11%, una buena noticia dentro de tanto malo indicador, tanto mal dato, ¿verdad? Respecto a los precios en nuestra economía. Pero revisemos lo que yo les comentaba, lo que decíamos en un comienzo que ocurrió entonces durante todo el año 2021, estamos cerrando con una inflación del 7,2%, eso si consideramos la variación entonces de todo el 2021 y es justamente la inflación más alta desde el año 2007, hace 14 años que no se registraba en nuestro país una inflación de estos niveles, ¿qué está detrás de esto? Lo conversamos durante todo el año pasado, ¿verdad? Lo que ocurrió con la ayuda fiscal que inyectó el gobierno a la economía a través del ingreso familiar de emergencia, a través de los bonos para las pymes, lo que ocurrió también respecto a los retiros de ahorro previsional, todo eso influyó entonces a que los precios subieran de forma importante. Por supuesto también hay un factor internacional, los expertos lo han indicado, el mundo en general está viviendo un proceso inflacionario y eso también repercutió en nuestro país. ¿Qué fue lo que más subió como división durante el año pasado? Atención con esto también, el transporte, si consideramos todo el año 2021 creció un 18,9%, la recreación y cultura un 14,4%, restaurantes y hoteles un 10,1%. Atención con esto, Carla, no están los alimentos dentro de la división que más subió, eso también es una buena noticia dentro de todo porque no fue la división que más creció durante el año pasado. Y alimentos que en el mundo están en un proceso inflacionario importante. No, solo quería decir, para calibrar también, 7,2% es mucho más que el rango meta que existe. En el fondo hay un ideal, que es estar en torno al 3%, pero hay un piso y un techo, no menos de 2% y no más de 4%. Manejarse en esa banda, bueno, aquí se supera esa banda, un 7,2% y esto qué hace? Que finalmente se pierda poder adquisitivo porque tampoco los sueldos se reajustan a este nivel ni con esta velocidad. Entonces las familias hoy día, el dinero que tienen les rinde mucho menos porque los precios están mucho más caros. Exactamente y es muy probable que con este indicador, como estamos muy por sobre el rango meta del Banco Central, justamente el Instituto de Emisor siga con esta política de aumentar la tasa de interés y probablemente eso ocurra durante el próximo mes. Vamos ahora a revisar, Carla, también los productos que más subieron durante el año 2021. Productos o servicios, en este caso, paquete turístico, un 82,5% durante el año. Eso fue lo que subió. Pero esto tiene que ver también con una base de comparación baja, pensando en que en la pandemia esto estuvo superafectado. Paquetes turísticos que obviamente tuvieron que bajar sus precios porque había muy poco movimiento en esa industria y lo mismo con el transporte aéreo. Me imagino que se juntan las dos cosas. Exactamente. Y hubo también pocas transacciones en esa línea, de alguna manera, en esos servicios. Por eso transporte aéreo también fue una de las cosas que más subió durante el año 2021. Subió un 61,5%. Y si consideramos en realidad la trayectoria del año 2021 en un comienzo, todavía la economía estaba un poquito más cerrada. Hemos sabido y hemos visto cómo, al menos acá en nuestro país, la economía se ha liberado un poquito y por lo tanto esto se ha reactivado. Otro de los productos o servicios que más subió durante el año 2021, bueno, el diésel, esto también tiene un derivado en la gasolina, en la parafina, un 57,5%. Y en alimentos, atención con esto, ¿cuáles fueron los alimentos que más subieron durante el año? La carne, un 20,6%. Mariscos, un 19,3%. Y la lechuga, un 10,9%. Lo decías tú, Carla, este es un impacto directo al bolsillo de las familias en nuestro país, sobre todo a las familias más vulnerables, porque sabemos que para ellos gran parte de su ingreso se destina a consumo, ¿verdad? Se destina justamente a poder comprar productos durante el mes, es poco lo que se puede ahorrar y por lo tanto siempre son los más perjudicados al momento de hablar de inflación. ¿Qué dijeron los analistas? ¿Qué dicen los chilenos en torno a este tema? Los quiero invitar a que nos contactemos entonces con José Ignacio Atenas para que nos cuente justamente las reacciones en torno a este IPC, esta inflación del año 2021 que llega al 7,2%. Nacho. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El primer viernes del año y ya comienza a haber bastante movimiento en torno a los capitalinos que comienzan a salir justamente de Santiago ya pensando en sus vacaciones. Les muestro en imagen en vivo lo que está ocurriendo con imágenes de Marco Cabrera en el terminal de buses en la Alameda donde la gente ya se prepara para lo que serán estas vacaciones. En un día en donde la agenda económica ha estado marcada por la cifra de inflación, un 0,8% en el mes de diciembre que sorprendió al mercado y que ya acumula 7,2% en los últimos 12 meses, lo que significa la mayor alza de la inflación, lo que significa, bien digo, una inflación tan alta que no se veía hace 14 años, donde justamente donde nos encontramos ahora los buses interurbanos tuvieron un importante aumento en el mes de diciembre con un alza de 17,6%, mientras que acumula en los últimos 12 meses un alza de 37%, una situación que complica bastante porque estamos en una temporada estival donde también, por ejemplo, paquete turístico tuvo un alza de 4,8% en diciembre y acumula un alza, escuche bien, de un 82,5% en los últimos 12 meses. A eso se suma la gasolina también, que tuvo un alza de 2,4% y que ya se ve en las distintas mencineras que incluso ya supera los mil pesos desde la gasolina de 93 octanos. Le consultamos justamente el día de hoy a personas que ya están pensando a comenzar sus vacaciones, cómo había visto el precio de los pasajes, por ejemplo, y también cómo proyectan lo que se viene en estas vacaciones que algunos expertos catalogan como una de las más caras de los últimos años. ¿Tenemos declaraciones? A continuación los invitamos a escucharlas. ¿Por qué uno no puede salir a veranear así como están los precios tan altos? Sí, han cambiado mucho los precios de los pasajes desde el tiempo que están en la Argentina. Claro, pero para el año nuevo y la Navidad, más caro todavía. Adaptarse a los tiempos y en base a eso jugar con el poco dinero que uno tiene. Vacaciones un poco más cara entonces, donde miles de chilenos tendrán que ajustar su bolsillo para lo que viene en esta temporada estival y que los expertos ya advierten que es una inflación que podría mantenerse durante el año 2022 en torno al 6, al 7%, donde lo más preocupante dicen los salarios reales, lo que recibe la gente comienza a ser mucho más minoritario de los precios y la salsa que están teniendo en distintos artículos y productos que claramente los chilenos consumen a diario. Incluso en el mes de diciembre nuevamente hubo alzas en dos alimentos que son esenciales, el precio de la carne y también el precio del pan que tuvieron un alza de 1,5% y 1,2% respectivamente. Le consultamos justamente a los expertos cómo proyectan esta situación inflacionaria, donde incluso dicen que el Banco Central podría subir su tasa de política monetaria a un 5%, justamente para tratar de amortiguar esta inflación que está impactando bastante. Tenemos declaraciones de expertos y esto fue lo que nos dijeron. La inflación se está comiendo esa variación en términos del incremento del salario nominal. El salario real cada vez va a tener mayores complicaciones en un escenario de una mayor inflación durante los primeros meses del año. Hay que estar muy atento a las próximas decisiones del Banco Central que sin duda van a apuntar a un endurecimiento, diría yo, aún más de la política monetaria para poder controlar a tiempo la inflación. El llamado es a moderar el alza de precios este año, el año 2022, evitando caer en la tentación de generar políticas y decisiones que produzcan una mayor presión sobre los precios. Una inflación entonces que empieza a ser la preocupación de autoridades y también de expertos por el duro golpe que están recibiendo al bolsillo de los chilenos con esta inflación que ya acumula 7,2% en los últimos 12 meses y que al menos se mantendría por el primer semestre del año 2022. Muchas gracias, Ignacio. Claro, preocupación evidente de las autoridades producto de esta inflación. Lo decíamos, Carla, probablemente el Banco Central siga tomando medidas, probablemente la tasa de interés siga subiendo. Y ojo, la UEFE va a subir casi 250 pesos en el próximo mes, producto de este dato del IPC del mes de diciembre. Ese sí que duele, sobre todo para los que tienen que pagar dividendos, universidades, hay quienes pagan colegios en UEFE. Solo para cerrar, la proyección para este 2022 es que sigamos con estos niveles de inflación. Ya para el 2023 empieza como supuestamente, y vamos a ver, a bajar un poco, ¿no? A nivel mundial incluso. Sí, el Banco Central ha proyectado que precisamente la inflación va a seguir siendo un tema de alguna manera hasta el primer semestre, hasta mitad de año, y que de alguna manera en el segundo semestre se pueda llegar a una inflación un poco más controlada. Pero como decías tú, recién en el año 2023 podríamos volver a ver inflaciones anualizadas, en 12 meses, en torno al 3%. El sueño de la casa propia para muchos es que se aleja...